Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estoy muy feliz, acabo de terminar un encargo para un hermano de Vista, California. Los tambores son así, ¿no? Viajan. Y bueno, en este caso, por pedido de un hermano para su hermano, esta es una modalidad que hace mucho que no hago, ¿no? De contarles un poco más de la historia personal del tambor, ¿no? Muchas veces yo trabajo a pedido, y cuando se trabaja de esa forma, ustedes sabrán que, más allá de ser manifestador de instrumentos chamánicos, soy sacerdote pampamisayo, o sea, ejerzo el chamanismo, digamoslo, el chamanismo andino principalmente. En realidad, bueno, el chamanismo es todo, ¿no? Lo que implica la conexión con los otros mundos y manifestar eso aquí, ¿no? Entonces, mi trabajo como sacerdote se traduce también en mi trabajo como artesano. Entonces, he desarrollado una técnica que se dio de manera natural, que yo llamé sanación armado de tambor. ¿Eso qué significa? Cuando tengo un encargo, trabajo abriendo el espacio sagrado, invocando los guías, a las energías, se trabaja con el permiso y la autorización de la persona, se llama a sus guías. Entonces, lo que se produce es una constelación del proceso de vida de la persona. Y se produce una constelación desde el momento de la concepción hasta el momento presente. Eso se va manifestando, se va constelando a través de pequeñas situaciones que se van dando durante el armado del tambor. Entonces, a medida que uno va armando el tambor, como tiene el objetivo final de que el tambor esté vivo y suene y se exprese en plenitud, uno tiene que ir acomodando la energía, dicho de otra manera, ajustando. Por ejemplo, empezás, se anuda el lazo, falla el cuero, se enreda, ¿no? Toda una serie de cosas que tienen que ver con la numerología y te van manifestando las situaciones que esa persona está viviendo o vivió. Entonces, en el acto, el artesano, el chamán, acomoda la energía para que la meta final, que es el armado del tambor, funcione, ¿no? Entonces, no es ni siquiera importante ser del todo consciente, sino observarlo, registrarlo, darle un sentido y una respuesta. Entonces, desde ese lugar siempre se hace el armado, como en este caso, en las cuatro direcciones. Bueno, tiene que ver, hay 32 agujeros, son 16 tientos, cuatro direcciones, ¿no? Es el estilo, la cota tradicional. Y básicamente, bueno, van sucediendo cosas. Y este tambor, hecho por pedido, es el tercero. ¿No? El tercero para la misma persona. Entonces, fíjense todo lo que implica, ¿no? Cuando yo hago un tambor solo por el tamborillo, el proceso fluye y no hay inconvenientes. Es muy raro que suceda algo. Pero cuando es a pedido de otra persona, pasa todo lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, esa sanación armado de tambor surge de manera natural y básicamente hace que mi trabajo como artesano se nutra de mi labor como chamán, ¿no? Bueno, les presento, este tambor, 40 centímetros, 7 centímetros de altura, cuero de potro, atado a las cuatro direcciones, tiento de potro, cruz forrada con cuero de chivo, un tambor masculino, si pudieran ver, después voy a poner una foto, las manchas que tiene el cuero, realmente es un marmolado magnífico. Y en este caso, dos animales guía, dos animales totem, que es el oso y el lobo, ¿no? En general, yo tengo que tener muy, muy buenas razones para aceptar pintar un tambor. Y obviamente, ¿no? Cuando se trata de los guías, no hay nada que discutir. Así que, bueno, les quería compartir cómo quedó, ¿no? Bueno, está con su baqueta, ¿no? Todo como corresponde. Realmente, se hizo desear, pero se logró un resultado más que satisfactorio. Otra cosa que les quería contar. Cuando uno pinta la figura, un símbolo, una representación de un guía, lo que está haciendo es constelar esa energía. No necesariamente hace falta pintarla. El chamán lo que hace llama esa energía, le invita, le pide permiso al tambor, a la energía, y le invita a ser parte del tambor. Y todas esas son las cosas que uno va preacordando con el que va a ser el ser afín, ¿no? Entonces, no siempre es necesario pintarla o manifestar lo que se observa a nivel físico, a nivel de los sentidos. Pero la mayoría de los tambores están cargados de energías e intenciones, ¿no? Que el sacerdote insufla a través del aliento al momento de darle vida cuando ya está finalizado. Y eso no es todo. En este caso, me gusta mucho trabajar así. Les presento una zonaja también, cuero de potro, ¿no? Tiento de chivo teñido, cabo de madera teñido y laqueado. Esta es la zonaja que tiene una preponderancia mayor de energía masculina. Como siempre, semillas blancas, semillas negras, siete guairuros. Y esta, la zonaja con la energía femenina predominante. En este caso es chivo, tiento de potro, pequeño detalle, blanco y negro, los sapus y la pachamama. Y dos guairuritos, ¿no? Con unas plumitas, ¿no? Entonces, cuando puedo hacer todo el trabajo completo, entiéndase, tambor, aspecto femenino, baqueta, aspecto masculino, unión, terceridad, manifestación. Y lo mismo con las zonajas, masculino y femenino. Cada una tiene las dos energías, como todo lo manifestado. Energía positiva, negativa, masculina, femenina, ¿no? Todo se manifiesta en dualidad. Pero la preponderancia de la energía masculina sobre una y femenina sobre la otra, hace que de la unión se genere un equilibrio, ¿no? En las energías. Entonces, el destinatario de todos estos instrumentos, podemos decir que va a contar con el tambor, la baqueta y las dos zonajas. ¿Listo? Para sanarse a sí mismo y sanar a todas las personas que lleguen a él. Bueno, estoy muy contento, muy agradecido. Gracias Pachamama, gracias Apuncuna, Añay. Soy muy feliz cuando el universo me permite manifestar mi vocación y mi oficio. Así que, bendecidas tardes para todos, que anden muy bien. Tupananchis Kama.